Los vecinos de Cudeiro afectados por el trazado de la futura autovía Ourense Lugo consideran que el actual trazado no solo les perjudica a ellos, sino a toda la ciudad. Optan por un trazado alternativo. Estamos defendiendo, tanto en vía política como en vía judicial, un trazado alternativo que se va a tener a conocer en otras ocasiones y que parte por anular o trazado desde Cambio hasta Ourense y hacer un trazado alternativo que desviase esta autovía en dirección al polígono de San Ciprián planteando una nueva ponte sobre el río Miño y conectando cada 52 al sur de la ciudad de Ourense. De momento esta infraestructura se encuentra en fase de estudio informativo. Por otra parte, se ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo contra este trazado presentado por los vecinos afectados. El teniente alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, mostró su apoyo a los vecinos y fue crítico con el Ministerio de Fomento por defender esta alternativa que considera muy perjudicial para la ciudad. Non pode ser que simplemente por darnos o dinero y darnos con retraso despois non se busquen solucións aceitadas. E ademais non entendemos a veces porqué teimudamente se defenden posiciós que non se sustentan na racionalidade ni nos exámenes puramente técnicos. Nunca 140 caballos habían consumido tan poco. Skoda. Gadasa, concesionario oficial Skoda. Avenida Zamora 187, Ourense. Yerka